Recibe el premio quien ha estado con nosotros desde 1973 y hasta la fecha sigue brindando su trabajo a las necesidades de los alumnos, de los profesores y de todos quienes integramos esta familia y lo sigue haciendo servicialmente con el mejor agrado. Por ello el reconocimiento en la figura de los auxiliares lo simbolizamos en la persona de Don Juan Medel. ¡Gracias por ver el video!